Y Cristina decía, ay no, es que está guarro esto, está un asco. Bueno, tienen que ser firmes a defender a Alana, porque la están buscando, la están buscando. Sí, pero la buscando, no, no está. Claro, porque saben que Alana... Porque yo nunca estoy cuando le pelean a Alana. El día de hoy, en la casa de los homos dos, Ariana, Clovis y demás, se dieron cuenta que lo que intentó hacer Cristina y Patricia fue provocar, y bueno, menciona lo que es Ariana. Y no pueden dejar sola a Alana, ¿eh? Porque siempre la van a estar buscando, porque saben que Alana no les va a contestar, y ustedes tienen que estar ahí para apoyarla y defenderla, porque la están buscando, ¿eh? Y menciona, claro, pero no se atreven a decirlo cuando estoy con ella. Siempre buscan en un momento que están sola, y menciona, sí, porque la buscan vulnerable. Pero bueno, les aconsejo, porque si no, la van a querer dejar ahora en mal a Alana, y es lo que está intentando hacer esta gente. Y menciona lo que es, Aleska, bueno, vamos a hablar también del tema de la limpieza, porque no han limpiado el baño, son nuevos, pero también lo usan, ¿no? O que también tienen inmunidad en el baño. Aunque no he hecho nada, dos semanas de inmunidad también del baño. Y bueno, menciona que ahora, cada que utilicen trastes, los van a estar lavando, si no van a estar siguiendo con el mismo juego. Y menciona, literalmente Patricia está como Maripili, criticando el tema de los trastes, criticando y criticando, y te ataca con eso. Y bueno, menciona que sí, que van a hablar mañanas, que también pues les toca limpiar baños, porque eso sí, para los baños no se han metido. Y bueno, posteriormente Clovis se despide de Aleska, y le menciona lo que es Clovis, espérame, Ariana, y le da solamente su beso en la mejilla, y se va a dormir. Pero sí, todos se dieron cuenta de lo que querían hacer, era una provocación en ese momento. Bueno, recuerda que cualquier novedad la estaré subiendo. De mi parte sería todo, nos veremos en un próximo video.